Y tenemos encuestas, ¿cierto? Sí, la vamos a poner la que llegó, ¿cierto? Ok, ya. Pero arranquemos primero, les propongo, con la tremenda entrevista, la Cierto, periodístico del diario La Tercera, con Catalina Pérez, que le pega directo la línea de flotación al gobierno. Y deja muy complicado a Crispi, ¿no? A ver, póngame por favor la declaración. Hay dos momentos. Cuando a mí se me pregunta sobre el trabajo de mi entonces pareja en Antofagasta, en enero de este año, yo simplemente traslado esa pregunta a mi casa. Se me dice que está todo en orden. Yo le creí. Y luego en junio ya me llegan denuncias de irregularidades. Informo todo a mi partido, me dirijo a comenzar con autoridades de gobierno y recurro en mi rol de parlamentaria inmediatamente a Contraloría. He tenido que recomponer distintos aspectos de mi vida a nivel personal, a nivel político. Se han dicho cosas horribles sobre mí. Y tengo además la convicción y la claridad de que no me he robado nada, de que no me he beneficiado de ninguna manera, de que no he ejercido tráfico de influencia. He puesto todo lo que he podido a disposición, mis cartolas de cuentas corrientes, mi WhatsApp, mis teléfonos. Soy la primera interesada en que esto se aclare. Y con esa convicción puedo seguir trabajando. Le damos las gracias a la tercera. Si después, teniente, ¿me puede congelar? Frísame la parte final de Catalina Pérez con una cara así como de cordero, pero desgollado, sufriendo. Ahí está la foto, mira. Es como el fotógrafo diciendo, ponga cara de sufrimiento. A ver, pero está todo mal. Ahí está. Mira la fotita que metió. Contanza Juve, está justo en el escote. A ver. Contanza Juve. Falta el emoye ahí de la carita triste, con la lágrima ahí cayendo. Y la música también de fondo y todo. Pero lamentablemente, ojalá esto fuera para la risa. Lamentablemente no es para la risa. Y lo que revela el informe de Contraloría es lo que se señaló desde un inicio. Que esto es un mecanismo que buscó desviar fondos que estaban destinados para las necesidades de las personas que más lo necesitan a necesidades particulares, intereses particulares, partidos políticos, con un color político específico que es precisamente Revolución Democrática. Y hoy día lo que hace finalmente Catalina Pérez es venir a reafirmar las dudas que existen respecto de la versión que da el presidente Gabriel Boric. Las dudas de la versión que da Miguel Crispi, que se negó innumerables oportunidades a recurrir a la comisión investigadora. Y lo que me parece grave es que luego de esta lógica del caiga quien caiga, que dijo el presidente Boric en un inicio, hoy día después del informe de la Contraloría aparezca la ministra vocera, yo no sé, con la personalidad impresionante o el carepalismo, pero que ya, o sea, de verdad yo creo que no había visto cosa igual diciendo que esto no tiene que ver con un modo de operandi, sino que con una debilidad institucional. No solamente miente, sino que además tiene la personalidad como para poder decir, mire, porque eso es lo que nos está diciendo en la práctica, mis socios políticos, mis amigos, ¿verdad? Vieron una oportunidad para poder robar. Y bueno, ¿quién si ve una puerta abierta para poder robar? Tenemos miles de millones de pesos disponibles, ¿cómo no lo vamos a hacer? O sea, eso es lo que nos está transmitiendo los chilenos. Básicamente, oye, ahí vimos la oportunidad, ocupamos la oportunidad. Pero además miente, déjame solamente cerrar. Además miente, miente por dos cosas. Primero dice que esto no es un modo de operandi, es un modo de operandi, porque resulta que el mismo modo de operandi se utilizó en 15 seremías de vivienda y urbanismo a lo largo de todo Chile. Y segundo dice, esto es por una debilidad institucional. Fíjense quién acrecentó la debilidad institucional, el propio gobierno. A través de la flexibilidad para poder hacer traspaso por parte de los gobiernos regionales, el hecho de no tener que dar notificación respecto del departamento de auditorías de ciertas transferencias. O sea, se aprovechó de su propio dolo. Y eso es algo que, al menos, yo de verdad, el nivel de personalidad que tiene esta ministra, medio disociada de la realidad, o el carepalismo que tiene es increíble. Sí, ahí están las declaraciones de la ministra Camila Vallejo y reportes sobre caso convenio. Tiene que ver con una debilidad institucional. O sea, una debilidad institucional cuyo diseño se originó en el gobierno anterior. Esto es como, entré al supermercado, estaba la puerta abierta, no había cajero, así que saqué las cosas y no pagué. A ver, abuela. Bueno, la debilidad institucional la estimuló Javiera Martínez, aparentemente. La llamada debilidad institucional. Javiera Martínez, que es la directora, la mejor directora de presupuesto del mundo, de la historia, del planeta, de la creación, de no sé dónde, una cosa maravillosa, que esta semana va a tener que pedir la unanimidad para entrar a la sala, a hacer la discusión de presupuesto. Basta que un parlamentario, no se me ocurra quién pudiera ser, dijera que no entre, para que no entre Javiera Martínez, que estimuló esto. Ahora, yo quiero volver a Catalina Pérez, a estas personas, ustedes saben. Ahí está la foto. Yo las conozco bien, sí, se rumorea, como Crispi escucha rumores, yo también tengo derecho, se rumorea que estuvo en el quirófano la compañera, se nota, más o menos. Bueno, ella esta semana fue removida recién por RD de la Comisión de Constitución. Parece que a raíz del caso de las notarios ley y toda esa cosa, RD evaluó que estaba poco prueba la situación en la Comisión de Constitución, que podría abrirse un flanco ahí. Entonces decidió, en un ataque de probidad, sacar a Catalina Pérez de la Comisión de Constitución y cambiarla por Mayto Ircini. No, ya, pero en serio, abuela. No te juzgo. No, pero abuela, a ver, a ver, alcalde. No, es verdad, esto no es un chiste. A ver, alcalde. Los sicilenos le llaman a esto la homertá, que era el pacto de silencio de los mafiosos. Todos se callan y el que habla muere. Yo confío que en el caso de RD esta última parte no se aplique, por ningún motivo. Pero lo que hemos visto es una homertá durante meses, y una puesta en escena del presidente del partido, el señor La Torre, de Crispi, de Montes, del presidente de la República, de la ministra del Partido Comunista, Camila Vallejo, todos coordinados en la hobertá. Pero se les desgranó el choclo. Es bien terrible. Porque el miedo, o tal vez los rencores internos, de tanto por los lejos frustrados, empezaron a hablar. Alcalde, pero perdona, ¿no te da la impresión de lo que está haciendo Catalina Pérez es justamente amenazar al presidente? Es lo que está diciendo. Si me hundo yo, nos hundimos todos. Lo que pasa es que... ¿En qué parte tú dices que Catalina Pérez está como amenazando al presidente? Porque vuelve a jugar con una fecha sobre la cual ya se han dado por lo menos tres versiones, la del presidente, la de Crispi, y ella anota ahora... El presidente se enteró el 16 de junio, según él. Ella ahora, que no tenía idea, que declaró que no tenía idea de nada, que esto era lo más sorprendido, en fin, ella ahora menciona nada menos que la fecha de enero. que la primera información que ella tuvo fue enero. ¡Enero! Y que informó al gobierno a comienzos de junio. O sea, ella sabe, cuatro meses, se demora cuatro meses sin informar. Está directamente diciendo, presidente, si yo caigo... Usted también. ...voy a tener que decir la fecha en que usted se enteró. A eso hay que añadir a lo que dice Pamela, o la abuela. Ahora, aquí hay dos datos muy relevantes. Primero, el presidente habría mentido ya en una ocasión, Camila Vallejos en varias ocasiones, y se le está mintiendo incluso a la justicia y a la Contraloría. Porque aquí lo que tenemos claro es que se está financiando una forma de hacer política para quedarse en el poder permanentemente. Utilizaron el dinero de los más pobres para financiar a sus partidos en el evento que pierda las elecciones. La verdad que el escándalo que se ha revelado en este minuto habla de dos cosas. De corrupción a lo menos, robar para la corona. Ese es el término preciso. Y segundo, nos han tratado de engañar permanentemente. Por tanto, la pelota está en el campo del presidente de la República. Y ahora no tiene ningún espacio para una voltereta. O los echa a todos, o él es uno más de la lista. A ver, Ale, en parte y después voy contigo, Marco Antonio. La verdad es que, bueno, lo dijimos aquí el primer día que esto explotó. Lo dijimos con todas sus letras, sin ambaje. Lo dijimos el primer día. Dijimos que aquí había un mecanismo de financiamiento de la política y además un mecanismo de financiamiento de la política con plata que estaba destinada a los más pobres de los pobres. Lo dijimos. Y nos dijeron que estábamos exagerando. Luego conocimos una gran cantidad de seremías donde aparecían solamente seremis RD, subsecretarias RD que eran informadas. Ahora nos enteramos. Porque ninguna de estas fechas, además, señor, señora, yo quiero devolverlo a esa mítica conferencia de prensa con May Torcini detrás, con vestida de negro, con esa puesta en escena de Catalina Pérez diciendo que ella no sabía nada, con la torre parada al lado. Yo me acuerdo que mi amiga Paulina Odanoich fue muy dura en ese momento con ellos. Y yo diría entonces que en ese momento nadie sabía NAPO. Y ahora ninguna fecha calza. Resulta que ellos sabían desde enero, que ella algún rumor tenía desde enero, que ella traslada la pregunta a su casa, que en su casa le dicen otra cosa. Después nos encontramos con que el primero, a los primeros días ella da a conocer a estas autoridades de gobierno. Cuando Crispi va al Congreso dice que el 7 escucha rumores. El 16 el presidente se entera. Después nos enteramos que la torre con varios de estos personajes de esta fundación habían hecho toda una operación por Zoom el 10. Entonces aquí alguien miente o alguien ya está mintiendo y lisa y llanamente está cometiendo delitos. Yo quiero decirlo con todas sus letras. Porque ir al Congreso a mentir, ir a la Fiscalía a mentir con la fecha, es algo muy grave. Y yo creo que cada vez nos vamos dando cuenta que esto era mucho más profundo. ¿Y a quién se informaba siempre? A Tatiana Rojas, subsecretaria RD, nuevamente. Entonces esto era un mecanismo de defraudación del cual el gobierno no ha podido darnos una explicación. Presidente, usted dijo que aquí estaba, fuera quien fuera el que estaba involucrado. Yo creo que a esta altura no se sostiene en su gobierno bajo ninguna circunstancia Miguel Crispi. No se sostiene. Fue al Congreso hace una semana atrás y mintió. Lo que Catalina Pérez nos está diciendo es que mintió. Mintió. Y Catalina Pérez, muy bien asesorada, se nota, con muchas horas de coaching por detrás, da esta entrevista donde nos quiere hacer creer que ella es una pobre víctima una vez más. Lo trató de hacer también en un video en el verano, ustedes lo recuerdan. Entonces, finalmente lo que hay aquí es la impudicia, la impudicia del ladronaje, del bandidaje de gente que ha ocupado la plata de los más pobres como un mecanismo. Y Camila Vallejo no puede tener tal nivel de cara dura para salir diciendo que esto es una debilidad institucional que se refiere al gobierno anterior. Decir aquello es simplemente reírse de la inteligencia de los chilenos. O sea, porque yo veo la puerta abierta a una casa donde tengo que meter a robar, eso es lo que la ministra nos está llamando. Quizás se está confundiendo con la ministra Toa, que se alegra de que se paguen el rescate para que veamos que las autoridades no son capaces de resolver los secuestros. Entonces, de verdad, o este gobierno se pone en serio de una vez colorado o va a terminar colorado entero desde el presidente para abajo. A ver, Marco Antonio. Sí, estas son las cosas que son imposibles de defender. Imposibles de defender. Entonces, lo que está ocurriendo es que en algún momento nuestro país tenía una gran mayoría durante muchos años que intentaba hacer buena política, construía mayoría de las elecciones, hacía buenas políticas públicas y eso está dinamitado porque recordemos que Catalina Pérez fue presidenta largo tiempo de Revolución Democrática. Partido donde nace una de las tesis que todavía no ha sido demolida públicamente que es el de la superioridad moral. Y hay un artículo en la tercera de hoy, Ortúzar se ha llamado uno de los jóvenes de derecha que piensa harto, que habla lo siguiente que plantea, dice, la superioridad moral no solo tiene que ver con denostar a los más viejos, a todos, sean de izquierda, de derecha, sino que yo me permito hacer cosas indebidas porque soy superior moralmente y finalmente voy a representar a un pueblo. Es como el ángel que toma la espada y decapita pero finalmente sigue siendo un ángel. Yo creo que ella tiene temor a que le van a desaforar. Ella no le está hablando a nosotros, le está hablando al fiscal, le está hablando a los jueces y evidentemente no coordina... ¿Delación compensada? Yo no soy abogado pero tengo experiencia política tuvo 12 años en el Congreso y ahí uno sabe cuándo lo pueden desaforar. Ella está volviendo que le van a desaforar. Y lo que está ocurriendo acá, tú tienes razón con lo que se dijo acá de que no hay coordinación absoluta básicamente con Crispi que vino a decir cosas distintas. No, de que se demoró en ir, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que seamos inteligentes, no nos está hablando a nosotros, le hablan a los fiscales, le hablan a los jueces y nosotros tenemos que tomar de una vez por todas una decisión. Estas cosas se tienen que enterrar de una vez por todas con decisiones. Ella no ha sido expulsada del partido, Miguel Crispi sigue en el mismo cargo donde nadie del socialismo democrático y miro aquí a la compañera Paulina Vodanovic forma parte del cerebro de este gobierno que está en el segundo piso, Caruñato hace la pega, intenta hacerla, cometió horror esta semana, Elizalde hace la pega, ¿para qué decir ya a esta altura de la vida la dificultad que tiene Mario Marcel que yo sigo pensando que es bien intencionado? Pero así no se puede y por lo tanto este es un tema judicial pero también es un tema político de la alianza de gobierno que no puede tolerar la corrupción menos aún viniendo de aquellos que dijeron que eran superiores morales. A ver, Cristian Venezuela. Yo quiero salir a defender a la ministra Camila Vallejo. A ver, cuando ella dice que aquí tenemos una debilidad institucional ella tiene toda la razón. La debilidad institucional que tenemos es que tenemos una banda de corruptos, incompetentes, incapaces instalados en el gobierno. De Arica Magallanes como dijo el informe de la Contraloría que se han aprovechado de la plata de los más pobres como dice Ariel porque no nos olvidemos que el caso Fundaciones está estructurado sobre la plata de los campamentos. Dijeron que iban a arreglar las cosas y se llevaron la plata para la casa. Entonces, básicamente esa es la debilidad institucional haber elegido un gobierno incompetente, incapaz y corrupto que está totalmente corrupto a lo largo del país. Y el llamado a estas alturas porque ya han pasado cinco meses es a que se vayan todos. Que se vaya el ministro Montes porque él es el responsable del Ministerio de Vivienda donde está básicamente ocurriendo todo esto no sabemos si en otros ministerios o en otras fundaciones también. Que se vaya el señor Crispi porque fue a mentir a la Cámara de Diputados esta semana. Que se vaya la señora Martínez que es la encargada la mejor directora de presupuesto de la historia le están pasando por debajo todas las platas rebajó la auditoría y no hizo la pega. Que se vayan los Ceremis los asesores y todos los funcionarios involucrados y que se vayan ahora. Ese es un mensaje. Y el segundo mensaje es pedirle al presidente que deje jugar con el pájaro. Lleva tres semanas jugando con el pajarito de los Panamericanos y no se hace cargo de los problemas graves que tiene este país. A la misma hora en que el empresario en Rancagua era secuestrado el presidente estaba bailando con el pájaro en la moneda. Eso es inaceptable. Necesitamos un presidente que entienda que tenemos graves problemas de corrupción graves problemas de delincuencia graves problemas sociales y tiene que venir a hacerse cargo del país que él lidera. Eric Campos ¿Puedo hacer un punto? ¿Se han dicho a propósito de Marcel? No, no. Solamente respecto al ministro Marcev. Yo creo que puede tener buenas intenciones y todo pero nuevamente esto también en Casa Herrera es cuchillo de palo. O sea tenemos un ministro que está obsesionado con el tema de la reforma tributaria y le sigue pidiendo a los chilenos que se pongan la mano en el bolsillo y resulta que en el propio comedor de su ministerio tienes personas que en la práctica van a comer sin pagar con tarjeta ni nada y no les dan boletas. No pagan impuestos. En el propio comedor del ministerio de Hacienda los funcionarios del ministerio de Hacienda no pagan impuestos. Entonces que el ministro de Hacienda tenga el carepalismo de venirle a pedir a los chilenos obsesión por el tema de la reforma tributaria que se ponga la mano en el bolsillo cuando los propios funcionarios del ministerio de Hacienda donde él trabaja no pagan impuestos. Gustavo, mira, yo bueno varias cosas, ¿no? Porque se tiende a decir varias cosas acá. Mira, yo creo que lo primero bueno, yo prefiero al presidente jugando con un pajarito que a la ultraderecha que le ha dado harta cuerda al pajarón que está ahí afuera molestando, molestando y no podemos seguir conversando acá. Yo creo que el problema de la entrevista de la diputada Caterina Pérez que contribuye a este relato show de la política un poco esto de un mecanismo mucho Netflix y ella colabora con este verdadero teaser como de un documental de alguien sufriente. Me parece que eso eso no contribuye al debate por varias razones. Primero porque pasa piola o sigue pasando piola que acá lo que hay de fondo y hace rato no solo en este gobierno es una subcontratación de las políticas públicas es decir ¿qué hacen las fundaciones? ¿qué hacen las fundaciones interviniendo o qué hacen los privados interviniendo en problemas tan complejos como son los asentamientos irregulares o los campamentos? Pero además yo quiero decir algo que ni siquiera tiene que ver con defender a Camila Vallejo lo dijo el propio Contralor quien habló de debilidad institucional fue el Contralor quien habló de que el estudio de la Contraloría que arroja estos más de 15 irregularidades en 15 seremías y quien dijo que se basaba ese estudio en un periodo del gobierno de Piñera y este fue el Contralor ahora después le puede parecer o no a la derecha y a la ultraderecha lo que dice la Camila Vallejo pero me parece que en definitiva aquí lo que va a empezar es el permanente obstruccionismo de la derecha de esta suerte rotativa ministerial de no discutir o no avanzar en nada hasta que no salga el ministro porque me imagino que lo que viene ahora en el relato es que caiga el ministro Monte ¿no? o sea la culpa es de la derecha digamos perdón la culpa es de la derecha yo hablo yo estoy hablando desde el relato compañera que me corresponde ¿no? entonces a mi lo que me parece es que es peligroso es peligroso este camino no yo lo que estoy tratando de explicar en serio la pelota la tiene otro la culpa la tiene otro te estoy tratando de explicar o al menos de precisar que quien habló de debilidad institucional no fue Camila Vallejo primero ella bueno ella lo dice después su pega de vocera es que el quien estableció ese concepto en el propio informe fue el Conchalor pero estimado usted no parece que nos escuchó la frase completa se quedó con una parte seguramente la crítica no la crítica por existir así pero la crítica apunta a la cuña entera la crítica apunta a la cuña entera quiero escuchar a la senadora Paulina porque parte de lo que dice aquí me sentaste los republicanos que dice acá se tiene que ir todo y se tiene que ir el ministro Montes Paulina a ver tengo sueño a ver a ver ahí está no descartan una acusación constitucional contra el ministro Montes tras lapidar el informe de Contraloría a ver el informe de Contraloría es consistente con lo que se sabía se sabía que aquí hubo una forma de finalmente darle uso y yo en esto soy cuidadosa y yo pediría que habiendo varios abogados en el panel también seamos cuidadosos porque el adjetivo como decía Huidobro mata pero en materia jurídica yo creo que tenemos que ser veraces y apegados a la realidad no podemos a partir de lo que se conoce establecer nosotros como personas comunes y silvestres responsabilidades que tienen que establecer los tribunales yo he sido la primera que fue crítica de esto que salí a decir que aquí había corrupción porque cuando hay dineros públicos que se utilizan para otros fines que los que no son aquellos para los cuales se destinaron hay corrupción pero las responsabilidades judiciales las tiene que establecer la justicia también le he exigido al ministerio público que haga un trabajo rápido y eficiente porque también el ministerio público es una institución que está degradada en Chile que no está haciendo la pega esto lo vengo diciendo hace muchos años y no quiero ser autorreferente pero para que no se diga que es porque me entraron a robar hace un par de días esto lo dije cuando estaba en el colegio de abogados hace varios años me consta porque hicimos un trabajo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet para darle más recursos se habló de un ministerio público 2.0 que si iba a ser investigaciones supraterritoriales que si iba a ser análisis criminal que si iba a ser énfasis en los focos delictivos que hizo el ministerio público en los últimos 8 años nada y ese es el resultado de lo que tenemos hoy día en las calles de una delincuencia que está haciéndose carne la impunidad porque finalmente hoy día no condenamos personas senadora pero déjame terminar permito una interpelación porque pero finalmente en este tema de las fundaciones hay evidentemente hechos que son constitutivos de delito obvio pero nosotros no podemos establecer a partir del informe de la contraloría que hay toda una maquinación que puede haberla yo no la niego pero eso tiene que ser establecido la olimos nosotros del día 1 alcalde si el problema es que las cosas no funcionan con olfato Gonzalo entonces seamos un poquito más serios porque va a ser el show va a ser el show hagámoslo pero si queremos debatir en serio que dijo el contralor pero senadora si se han sacado 35 mil millones a través de fundaciones tratos directos abrieron las llaves fundaciones sin iniciación de actividades sin experiencia yo no estoy defendiendo eso estoy totalmente en contra y ojalá que no le entreguen más plata ni una fundación porque en algún momento sentí que parecía eso un poco no lo que estoy diciendo es que por favor escuchemos lo que dijo el contralor íntegramente así como la CONI dice que la cuña tiene que ser entera también le damos el informe del contralor yo entiendo lo que dice el contralor pero que hay una declaración que dice uno de los abogados que está investigando casos pro cultura el contralor dijo tres cosas porque aquí dicen que se juega con el pajarito no aquí hay un trabajo serio de parte del gobierno en torno a primero se formó una comisión la comisión se enviaron los proyectos de ley eso lo dice el contralor no lo digo yo segundo se subsanaron las irregularidades administrativas también tercero que dice el contralor que en la ley de presupuestos se corrigen todos esos vicios que venían anteriormente por lo tanto entonces para que le damos el informe del contralor entero pues una cosa es lo que dice una cosa es lo que dice una cosa es lo que dice la senadora mira el ciudadano a pie lo que vemos las noticias los que leemos nos encontramos de esto nos encontramos al final con titulares como esto no hay un peso abogado creyente asegura que Pro Cultura retiró 500 millones antes de incautarse a ver alcalde senadora con respeto y lealtad democrática ¿sabes lo dramático en esta historia senadora Buano no es lo que hacen los malos si ya estamos acostumbrados a que Revolución Democrática se convirtió en una comunidad de gente muy aislada de la realidad con una superioridad moral que nadie les ha dado y la interpretación que le da Camila Vallejo propio a un partido como el partido comunista que vive en un mundo paralelo hace una semana nos dijo que ella era capitalista pero a la China o sea riqueza pero sin libertad por lo tanto no espero nada de ellos ¿sabe senadora lo dramático? es que supuestamente los que son mejores los que uno tenía una mejor opinión el ministro Cordero no va a la comisión de justicia del senado hace cuantas semanas el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda se alegra que crezcamos a cero ¿en qué mundo vi este señor? probablemente en un barrio donde a él le da lo mismo que crezca a cero él no sabe parece que crecer al 5% esto es una esperanza para las personas más pobres y finalmente Carolina que por su historia de sufrimiento personal ¿cómo es posible que actúe con una frivolidad frente a los que huyen de la dictadura cubana? o que se ríe en el momento en que se paga un secuestro el desastre moral que tiene este gobierno no es tanto lo que hacen los malos es lo que supuestamente tendrían que haber hecho los buenos y los buenos están en su partido y en el PP de ministro yo me niego a que hablemos de buenos y malos a mí me sorprende sinceramente primero que la senadora nos diga que este es un tema muy aburrido y que Eric nos diga que lo que hay detrás de esto es buscar una rotatía ministerial lo que hay detrás de esto señor y señora en la casa es simple y sencillamente proteger los impuestos que todos pagamos con mucho esfuerzo todos los meses yo no me dedico a la política como muchos de los que están en este panel pago mis impuestos como ciudadano como creador de empresas igual que muchos de los que están acá entonces como usted en su casa entonces cuando a mí me dicen que este tema es fome y es para buscar la caída de un ministro a mí la verdad es que la caída del ministro no me da ni me viene a estas alturas no me da ni me viene porque la verdad es que no va a mejorar las cosas y me parece insólito que ese sea el leitmotiv que tanto les preocupa yo no los veo preocupados de lo que hay detrás de esto más de 56 fundaciones más de 13 fiscales a lo largo de Chile investigando casos de fundaciones además de nuevo con la minuta Pablo Párez tratando de encasillar toda la democracia viva aquí ProCultura 500 millones se vilaron los 500 millones de pesos que además todas estas fundaciones señor y señora si usted ha contratado con el fisco sabe que con una municipalidad para entregar papel confort usted tiene que entregar una boleta de garantía si usted es un emprendedor una boleta de garantía por menor que sea aquí no había ni siquiera boletas de garantía y aquí estos se vilaron 500 millones de pesos antes de que llegaran a incautar las cuentas corrientes o llegaran a congelar las cuentas corrientes de esta gente entonces de verdad yo veo a un gobierno completamente desconectado y perdóneme senadora que se lo digo usted es parte del gobierno Erick Campos también como que no si tú eres parte del partido comunista me imagino que tú eres parte del gobierno o eres de la coalición no parte del gobierno no soy funcionario del gobierno hay varios ministros en su gobierno pero no soy funcionario del gobierno si usted no quiere hacerse cargo el ministro Montes es el problema suyo pero la verdad es que dicho eso el adjetivo cuando no había mata dice Huidoro senadora un poquito más larga la frase porque yo creo que los adjetivos en este caso si valen 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 ladronaje y ustedes están más preocupados de que el ministro Montes mantenga su cartera de que no caiga porque al final del día este es un cuentito de la fronda de la fronda política este cuentito de la fronda política porque cuando uno va al senador de la cual ha sido parte de 30 años no, no, no no tengo problema por favor no seas carepado pero perdón a ver, a ver un momento senadora no se ponga a gritar yo la escuché con mucha calma yo la escuché con mucha calma yo entiendo que a usted le moleste que la fiscalía no funcione cuando usted le entran a robar a la casa yo entiendo que sea ese es el momento en que usted se pone puntúa con el tema pero no me venga a decir esto es un tema cuando uno va al senado y lo escucha senadora lo que uno escucha lo que uno escucha no te estoy insultando porque me estás atribuyendo un interés particular bueno la gente la gente tendrá que juzgarlo en su casa no lo estoy insultando no, no va a juzgar con mentiras retira lo dicho al empate perdone, yo la vi muy alterada al día que la robaron en su casa y lo lamenté por Twitter ¿algún problema con eso? no ¿tú estás diciendo que yo estoy preocupada la fiscalía ahora? por favor revisa no, he dicho alguna mentira ¿he dicho alguna mentira? ¿realizan tu participación en la comisión de seguridad? no, tu participación en la comisión de seguridad es bien cercana porque la verdad es que fuiste senadora cuando renunció a Lizalde por lo tanto tres años me parece que es ponerle un poquito mucho no era senadora en ese tiempo pero bueno no sé si tú eras senadora bueno, no sé el punto está en que ustedes están más preocupados de quién cae eso es lo que les preocupa lo que les preocupa es quién cae yo te pido que te tranquilices también porque tú fuiste jefe de gabinete de un ministerio tan importante como el de enmienda que es el Ministerio de las Públicas con un ministro que lo conocemos mucho tiempo que es Albert Tundurraga yo no dudaré me siento muy orgulloso tú conoces yo conozco Tundurraga hicieron una muy buena gestión y tú conoces a Montes yo también lo conozco por su trayectoria yo creo que ella que él es la persona uno que ha sido maltratado y te explico mal tratado mal tratado ha sido maltratado porque si tú si tú tomas tomas en cuenta todas las declaraciones de Crispi del Ceremi y de la Catalina Pérez que él diputada declaran que entregaron la información a la subsecretaria son todos RD pero tú me estás diciendo que Montes no tenía idea de nada no, Montes es la persona que puede resolver estos temas démosle la posibilidad que haga las querellas que meta presa a la gente que tenemos que meter presa que haga los sumarios y que cambie la normativa necesita que le demos la posibilidad a ver espérense si disculpen perdona que les interrumpa esta linda conversación de la casta este intercambio amoroso que están teniendo pero fíjate que yo creo en primer lugar no entiendo por qué la derecha si realmente considera lo que dice que considera no presenta una acusación constitucional contra por ejemplo el ministro de la vivienda que es a quien puede presentar una acusación constitucional a Crispi lamentablemente no puede o no podría hacerlo de forma tan directa no quiero una respuesta antes de poder terminar por favor no la voy a interrumpir junto a lo que quiero decir a mi me parece fíjate que esto es bien ordinario desde mi punto de vista personal en realidad es una vergüenza que una persona con la trayectoria de Montes se preste para ir cuesta abajo en la rodada en una situación vergonzosa que no dice ninguna relación con lo que él ha sido durante 40 años o más de vida política y esté enquistado agarrado de los cabros chicos déjenme un huequito cabritos por favor no me echen de esta cuestión patético patético la situación de Crispi me parece ya aberrante o sea que es lo que sabe Crispi que lo mantiene ahí Crispi aparte de que no es una lumbrera ya todos nos dimos cuenta digamos los que le faltaba darse cuenta que le falta pero bueno para escuchar rumores entre otras cosas ya que hace ahí por qué lo mantiene y por qué esto a mí me parece complejo yo que no soy sospechosa de pertenecer al gobierno ni nada que se le parezca ya me parece complejo porque estamos en una discusión en contra o a favor y esto está siendo evidentemente visto por todo el país como unas personas que están en el lado del en contra y que son deleznables yo me pregunto cuántos votos se le van a ir al en contra por esa simple razón y eso me parece muy complejo me parece que en definitiva los partidos lo que están haciendo al hablar del en contra y a favor en realidad es hablar de la próxima elección presidencial donde probablemente por lo menos uno de nosotros sino dos de nosotros de los que están aquí presentes podrían ser candidatos presidenciales a ver, a ver, a ver usted dice que dos o uno de acá podrían ser candidatos presidenciales yo creo que es evidente que el alcalde Carter y a mi me parece que con este nivel de desgaste de Carolina Toad que está bajando en las encuestas a pasos agilantados con este nivel de desgaste de la ministra vocera que hasta ahora el ministro Cordero no ha sido capaz de reemplazarla eficientemente y por lo tanto se sigue desgastando a mi me parece bastante evidente que hay una persona que ha crecido probablemente más que ningún otro político en el último año ya que está acá sí, que está acá y que seguramente va a ser en una primaria por lo menos representante del socialismo democrático en una primaria presidencial en el próximo periodo me parece bastante obvio que Paulina Wadanoich va a hacer por este camino con este nivel de desgaste de Carolina Toad me parece bastante evidente que vamos a tenerla en una primaria presidencial de su sector que no es el mío no es el mío en todo caso ya, a ver ahí está después nos va a preguntar a Paulina Wadanoich este carabelito que dejó la abuela es como salvadío salvadío de plomo ya oiga Eugen póngame por favor mira esta ha sido la semana más difícil más complicada de la ministra del interior Carolina Toad se ha mandado una declaración